¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos Leyendas. Leyendas. ¡A ver! El día de hoy. Te va a salir algo. El día de hoy me voy a aventar un último summon de Top League en Dairy Salmon. A ver si me sale Vegeta. A ver, sí, sí. Y si no, mínimo, un LR nuevo. Y si no, mínimo, un LR nuevo. Va, juega. Me late. Ok. A ver, Franky. Vamos a darle. ¿Vamos a darle? ¿Verdad, no? Dicen. Dicen. Pero no es mal paso, entonces no sé, Carlos. Vamos a ver. A ver. Ajá. Y... Ajá. Ajá, summon. Ajá. Viene Goku. Con Gohan y Piccolo. Ok. Pues un feature no, un LR. Ajá. Dijo Warida. Un feature no, ajá. Con Rainbow L. Ajá. El prerito. Ojalá, a ver. Super Saiyan 2. Vamos a ver. Ajá. Ya. Ok. Vamos a ver. Venga. Uf, uf, uf. Ajá, 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 ajá. Ajá. Ok. Ese es el Goku. No sé si está featured. No sé. Pero ajá. Ok. Tengo Rainbow. Ok. Ok. No está featured, entonces. No, sí, sí está el video. Ajá. ¿Qué más? Venga, un LR. Tal vez no. No lo sé. Ajá. Ajá. Y ya. Y ya. Sale. Bueno. No esperamos nada, ¿no? Bueno, muchachos. Este fue el video. Espero les haya gustado. A mí no. Eso, veo. Y ya. Gran reacción por parte de los dos. Esperemos que eso les haya gustado. Si les gustó, muchachos, y si quieren seguir viendo contenido así, denle like, comenten, suscríbanse y compartan, por favor. Si quieren ver, bueno, somos el Twitch de Frank, para Sincilla. Ahí me saben muchas cosas. Correcto. Y pues, sigan docanendo, muchachos. Y como siempre. Ahorren piedras. Piedras. Adiós. Adiós. Adiós.